Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal Perfume de Cocina. En la receta que hoy les traigo vamos a usar nuevamente el ingrediente principal que usamos en la receta pasada y es la calabaza. Hoy les traigo unas deliciosas galletitas hechas con calabaza. Vamos a necesitar 190 gramos de harina, 90 gramos de puré de calabaza, 90 gramos de chocolate negro en chips o puede ser también cortado en cuadraditos, una yema de huevo, 90 gramos de azúcar, puede ser morena o puede ser también azúcar blanca, media cucharadita de bicarbonato, un cuarto de cucharadita de clavitos molidos, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, una cucharadita de canela y media cucharadita de nuez moscada. También vamos a azar media cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla y aproximadamente 113 gramos de mantequilla. En un bol vamos a mezclar la mantequilla derretida, el puré de calabaza, el puré de calabaza, la azúcar, y la yema de un huevo. Vamos a batirlo todo o con una batidora eléctrica o simplemente podemos hacerlo también a mano. Y ahora vamos a agregarle la cucharadita de esencia de vainilla. Le agregamos el jengibre en polvo, la canela, los clavitos en polvo, la nuez moscada en polvo, el bicarbonato de sodio y la media cucharadita de sal. Volvemos a mezclarlo todo bien. Y una vez que lo hayamos mezclado, vamos a agregarle poco a poco la harina. Yo voy a usar un colador para que no queden granos. Y seguimos mezclando. Encontramos, el cucharado entre el la mágula, el agua, el agua, y el cucharadita, y la nuez moscada. Y Recovery, pensando que nuez moscada, y tuvo un saludo. Voy a empezar a ajustar el pizarraículo. Y BMW Ziersi, nuez moscada en polvo, Y entonces vamos aعniar el teatro. Y segundoAngilio, Ahora vamos a agregarle el chocolate negro Y mezclamos Y ya lo tenemos listo Si quieren seguir aprendiendo otras recetas como esta No olviden de suscribirse a mi canal Y también de darle me gusta a este video En un molde con papel para hornear Vamos a colocar unas bolitas de esta masa Para después meterlas en el refrigerador por una hora Para que se endurezcan Si no quieren que las galletitas le queden muy delgaditas Entonces simplemente coloquen la bolita sin aplastarla Mientras si les gustan delgaditas Entonces pueden hacer como yo hice y aplastarlas un poquito Y ahora podemos meterlas en el refrigerador Para que se pongan más duritas Cuando ya estén frías podemos entonces colocarlas en el horno Por unos 20 minutos a 190 grados o 200 Si su horno es grande y si es pequeño a 180 por 12 minutos Y aquí tenemos nuestras deliciosas galletitas Es importante dejar bastante espacio entre las galletitas Para que no se peguen Espero que les haya gustado No olviden de darle me gusta a esta receta Y tampoco no se olviden de probarla Son deliciosas Y también un poquito adictivas Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!